El Paso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Índicos No me pongo malo, me pongo malo. Precio. Precio, caballo, estoy guapito. Precio, hombre, perro. Voy, güapito. No me traigo. Vuelve, me chulo. Otro pato Ahora sí, 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 sí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Cómo te irá Míralo Como los grandes Mierda Como los grandes Como los grandes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!